Compadre Santander Ibarra y Raúl de la Rosa Dicen que las penas vividas son las que dejan heridas Y que no cicatrizan, cicatrizan Tengo una cruz invertida y un amor que no olvida Y hoy regreso a la vida, la vida Es una carga que lastima las heridas, tu venida Compadre Vistico y Fulinton Jeppe, vaya caballero Esta noche, pensando en tu regreso Metido en mi lecho, viajando aquí en mi mente Tu recuerdo lloraba, si no te tengo a la buena No te tengo a la mala Que comience el jefe, tengo tu foto en una estrella aquí en mi mano Actuando como un mago sin tenerte Puedo verte, puedo verte corazón, puedo verte corazón Raúl de la Rosa, Junior y Romín Y quien dijo que va, que hizo el amar Fuiste aquella rosa encantadora y ambiciosa Me dejaste como un niño, me quitaste el cariño Me sentía perdedor y me senté en un corredor Esperando ver tu cara, tu carita angelical Esperando ver tu cara, tu carita angelical Que se perdió, se me extravió Se me escondió y más nunca regresó Compadre Pablo Emilio y Hugo Huelva Soba ¿Quién es? Mi compadre Kevin y que te la vi Su madre que no brinque Que aquí baila el cacique Pintado en un apiche Que en la mano tiene el trinche Ay, se va a pegar Ay, 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 ay Compadre Sobui Y el Cholo Soba Y aquí está el yaco Con otro más Otro perro que se lambe ese hueso Que usted ya tiene su dueño Te huiste para el cacique A buscar la plata fácil Tu huiste mala Nena, te dejo el tren Dando vuestas en un retén Díselo Agüita, agüita Barri Bájate, bájate de patín Que eso no viene a ti Lo que él un día pensó Eso no nos le salió, no El condenado alegre decía Que se había ganado la lotería Cuando en la mapada le llegó Paría Dijo que ni un peso en los bolsillos tenía Tenía Y es que sabe Mi compadre Raúl de la Rosa Lo llevaron a donde el doctor Con un fallo en el corazón Por el sexo a ron de palito Cabece se sentía solito Caminando por un caminito Si como no Si como no Un cariño que había conquistado Un cariño que había conquistado Con poquería se lo había ganado Un cariño que había conquistado Con poquería se lo había ganado Y mi compadre Raúl decía Bájate, bájate de patín Que eso no viene a ti Lo que él un día pensó Si así no le salió No viene Lo llevaron a donde el doctor Con problemas en el corazón Por el sexo a ron de palito El pobre se sentía solito El pobre se sentía solito Bájate, bájate de patín Que eso no te viene a ti Lo que él un día pensó Así Así no le salió No Así no le salió No Viene, viene Viene, viene Estamos en parranda Ok Compleo б Baz Compleo 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 Te ve rent Compleo Compleo Do Lalo Compleo En Como Se Count Em prosecutor D Em Compleo 評